Mi hijo de tu puta madre sacas la fotografía, de ellos te voy a cortar la cabeza, cabrón, mi hijo. Envíenme, 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 envíenme. Envíenme, 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 envíenme. Aunque si me hubieran dejado allá, yo fuera uno más de la estadística. Calderón declaró la guerra y le pegó un garrotazo a lo tonto, a la bispera. Y nos metió en todo esto. Estamos padeciendo todavía Eso lo hacía porque era una cuestión de sobrevivencia Si no hacía eso, era como ponerme un AK-47 en la cabeza y volarme los sesos Yo tenía que pedir permiso, tenía que consultar para ver si salía o no alguna cosa Y es algo muy frustrante Alguien le puso precio a mi cabeza, dijo que daba 350 pesos porque los mataran ¡Suscríbete al canal! La pandemia llega a un momento en donde la región atraviesa grandes retrocesos en materia de derechos humanos El año 2019 estuvo marcado por manifestaciones masivas en casi todos los países del continente Que lamentablemente en la gran mayoría de los casos, estas manifestaciones se encontraron con respuestas represivas por parte de los gobiernos Y se siguen imponiendo políticas y restricciones que bajo el nombre de la protección a la salud Terminan violentando los derechos humanos ¡Gracias! 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 Yo lo que creo es que veníamos con unas dinámicas de violencia que la pandemia, digamos, de cierta manera contuvo durante un momento específico, pero fue muy, muy breve y luego se volvió a retomar la tendencia que venía. Gracias por ver el video. ¿Qué es el impacto de la pandemia? La pandemia puede estar más bien en que obviamente sí se cambian las prioridades del Estado en términos de implementación del acuerdo, aunque de todas maneras el gobierno ha seguido un poco como con la línea de lo que había manifestado que iba a implementar en términos de los programas de desarrollo con enfoque territorial, pero pues por supuesto hay una restricción en los recursos. Es como una cuestión del miedo, no de que nuestros compañeros se queden en el olvido, porque para nosotros pues nunca se van a olvidar, pero en la sociedad vemos que los están olvidando, vemos que hablamos de los 43 en la sociedad y a nadie le causa nada porque ya lo ve normal. Cero impunidad, el que haya participado y se le demuestre va a ser juzgado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!